Ay mamá que voy a hacer El remedio me falló El maldito sabañón Hasta más se alborotó Qué horrible, qué horrible, qué horrible comezón Ay mamá ya no aguanto el maldito sabañón Qué horrible, qué horrible, qué horrible comezón Ay mamá ya no aguanto el maldito sabañón Me rasqué con la maca y no se me quitó Me puse la pomada y más el borotó Mamita ya no aguanto maldito sabañón No sé qué voy a hacer con esta comezón Ay mamá qué voy a hacer Ya no lo puedo aguantar Ya se me hincharon los pies Ya sí no puedo bailar Ay mamá qué comezón El remedio me falló El maldito sabañón Hasta más se alborotó Qué horrible, qué horrible, qué horrible comezón Ay mamá ya no aguanto el maldito sabañón Que horrible, qué horrible, qué horrible comezón Ay mamá ya no aguanto el maldito sabañón Me rasqué con la maca y no se me quitó Me puse la pomada y más el borotó Mamita ya no aguanto maldito sabañón No sé qué voy a hacer con esta comezón Que horrible, qué horrible, qué horrible comezón No sé qué voy a hacer con la maca Música me quito, me puse la pomada y me hace moroto, mamita ya no aguanto, maldito sabaño, no se que voy a hacer con esta comezo. Gracias por ver el video.